Hoy, en Alerta Máxima, tras las rejas. Dos bandas rivales se enfrentan en una brutal pelea en medio de Lómalo. Todo esto por mantener la supremacía en esta cárcel. Aguanta, aguanta, lejos. Un grupo de reclusos ataca sin piedad alguna a otro. Gendarmería deberá intervenir para evitar un desenlace fatal. Unos internos fingen una pelea para distraer a los funcionarios y así efectuar una fuga masiva. Logramos encontrar un túnel en el interior del pabellón 4 de la unidad de Quillota. Más peligro. Más riesgos. Hay una falta de régimen interno por parte tuya. Y eso significa cierto que tú tienes que salir de la dependencia. Sepa por qué China está tan angustiada. Todo esto y mucho más en... Alerta Máxima, tras las rejas. En esta temporada, he recibido el duro entrenamiento del grupo especial Antibotines. ¡Estamos, mi señor! ¡No me lo escucho! ¡Estamos, mi señor! ¡Avance, hombre! ¡Avance, avance, avance! ¡Sale, viejo! ¡Vámonos, hombre! ¡Avance! ¡Vamos! ¡Sale, gacha! ¡Sale, gacha! ¡Sale, gacha! ¡Sale, gacha! ¡Sale, gacha! ¡Sale, gacha! ¡De fuego! En esta oportunidad, me encuentro junto al Mayor Flores. Ya quedan pocos minutos para que se abra el óvalo. Y la Oficina de Seguridad Interna nos informa que en una de las celdas de la calle 9 se estaría comercializando droga. ¡Atento, Mayor Flores, posicionarse a la entrada, Chito, al calle 9! ¡Atento, personal, hacer ingreso! La idea era justamente para tener la sorpresa de por medio y ser efectivo, tienen que ser en forma rauta. O sea, se conversa con el personal y ya vamos a la celda 18. ¡Sacan de aquí! ¡Sacan de aquí! ¡Gracias! Se ingresa, se va a la celda directamente, se registra los internos que están en el lugar y se hace un registro al interior. ¡Sale, Carlos! Nosotros pensamos que la droga iba a estar oculta de alguna manera, pero no, estaba al alcance de todos, era llegar y tomarla. La información entregada por la Oficina de Seguridad Interna es certera. Además, se encontraron otro tipo de elementos prohibidos. Y lo más importante, pudimos dar con los responsables. Oye, ¿estos dos están en la celda, estos? Sí, el de rojo. ¿De qué? ¿La droga? No, 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 no. ¿Qué es lo que suena medio burcado? Claro, la cadena. Miren, otro teléfono que va a pasar a la persona, ¿eso lo contra usted? Otro teléfono. Otro teléfono. Otro teléfono. Otro teléfono. Debido a que en este allanamiento se encontró celulares, estoques y droga en tan solo dos celdas, los internos son trasladados, pero antes deben dar explicaciones al comandante de lo sucedido. Este muchacho estaba con el teléfono en la última, en la 18, y estos dos vienen en la otra celda, en la 17, donde encontraron el resto de los eventos. ¿Y el procedimiento administrativo? Sí. ¿Dispone a la fiscalía? No, 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 no. ¿Ya le fue? ¿Usted va a tomar declaraciones? Tiene derecho a declarar, por lo tanto, el procedimiento es el que se señaló. No hay nada. 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 Ya. Pero, ¿qué droga es? ¿La boleta no va a pagar? Si no... No, 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 no. No hay nada. ¿A qué pillo yo con las cosas? Nada más. Amigo, pero... Pero droga no tenía, hombre. No, no, no sé. 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 ¿Qué te pieron? 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 Como ya asumiste tu culpa... ¿A qué pillo yo con las cosas? Nada más. Amigo. No hay vuelta atrás. Así que ahora deberás irte derecho a la guardia interna. Mi día en el óvalo aún no termina. Es intimidante observar como muchos de los reclusos se encuentran armados y dispuestos a matar a otro interno o incluso a un gendarme. Gran parte de ellos están condenados a cadena perpetua por homicidio, tráfico de drogas o robo con intimidación. Y aunque estén privados de libertad, todavía siguen cometiendo delitos. El Ministerio Público, en coordinación con Gendarmería, investiga desde hace varios meses un teléfono utilizado para cometer posibles estafas desde este lugar. Mi hermano de la Fiscalía, donde hay un interno, el cual tiene en su poder un aparato celular. ¿Eh? Ya donde están haciendo delitos por estafas y todo. ¿Qué? ¿Qué? Teníamos la fotografía y también sabíamos cuál era la celda del interior de esta calle. Por lo tanto, era una búsqueda súper específica. Sigue al teniente, sigue al teniente. Una vez que llegamos a la habitación, encontramos al primer sospechoso. Pero al compararlo con la imagen, nos percatamos que no corresponde al recluso señalado por la Fiscalía. Y de pronto, al fondo de la celda, se escondía el supuesto autor de las estafas. El interno con cabo en la boca. ¿Ya? Tenemos el teléfono. Tenemos el teléfono. Acá está. ¿Ya? ¿Ya? ¿Vamos aquí con el enganamiento? ¿Vamos a tirar? Puede ser teléfono tuyo. El interno, sinceramente indica que es teléfono suyo, entonces se puse a remitir el aval del teléfono celular. ¿Está haciendo estafas con este? Sí. No, oye, no. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Nada? 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 Permíteme dudar y déjame recordarte que llegaste aquí por asesinar a tu suegra de 43 años, quien intentó defender a su hija mientras tú la golpeabas. Raquel Suazo Espereyel intentó defender a su hija, quien era agredida por su pareja, en esta casa de estación central. Primero arrojó al suelo a su suegra, quien quedó inconsciente. Luego este sujeto tomó un revólver y disparó contra la víctima. Pero al parecer encontraste una nueva forma de hacer de las tuyas, que es estafando a la gente. De hecho, si uno lo mira acá, el mismo. El mismo interno estuvo identificado y gracias a eso se logra sacar de circulación el abrato telefónico, que si bien él decía que no, pero está claro por esta orden que estaba haciendo algún tipo de estafa telefónica. Esto está así. O sea, parece simplemente uno de los largueros del camarote, pero si se lo ha dado vuelta, tiene esta caneta y en el interior está el teléfono. El sector donde se encontraba este hombre estaba estirado especialmente para reclusos con una mejor conducta. Además, se les entregan herramientas para que ellos las aprovechen fabricando diversos artículos de madera. Pero este inescrupuloso sujeto utilizó todos estos recursos para poder ocultar de forma casi perfecta un teléfono celular y así cometer sus estafas. Todos los antecedentes fueron enviados a la fiscalía para ser incluidos en la investigación. En cuanto a Alexis Rojas Astorga, fue trasladado a la celda de aislamiento y perdió todos los beneficios que tenía. Y si usted es víctima de una de estas llamadas, recuerde siempre contactarse primero que todo con la persona supuestamente afectada. No dar ningún tipo de información personal ni de cercanos. Y por último, no entregar bienes materiales o realizar transferencias de dinero. Como hemos visto, los reclusos siempre tienen muchas excusas para justificar el uso de celulares al interior de la cárcel. En fin, ustedes nunca nos dejan de sorprender. Al igual que el dueño de este celular que encontramos escondido en un doble fondo al interior de su celda, en la cárcel de Arica. Aquí hay un teléfono desbloqueado. Ahí está con su Facebook abierto, el perfil. Dice el nombre al interno. ¿Y con la cuenta de Facebook abierta? No digo yo. Pero ahora que te conocemos virtualmente, llegó el momento de ver quién eres en persona. ¡Logra 28! Para demás preguntar, pero... ¿Quieres hacer cargo? El mío. ¿Tuyo, cierto? El delito de diálogo, pasada. Y el resto, celda. ¿Estudias en seguridad, Paco? ¿Estudias? ¿Pero que lo sigo? ¿Te creías que te pillan con algo, no? ¿Te creías que te pillan algo? ¿O se... ¿O se va a hacer una espiada? ¿O otras veces? Eso lo va a ir para comunicar a toda la familia, vamos. ¿Y para qué más? ¿Para qué más? Para nada, Paco. ¿Para qué más? Pues dile la verdad. ¿Para qué más? ¿Dile la verdad? ¿Para qué más? Para tener sexo, hermano. ¿Para tener sexo? Bueno, en vez de mostrar tu perfil de Facebook, veremos tu prontuario. Ricardo Antonio Toro Ahumada, alias El Tachuela. Actualmente te encuentras condenado por tráfico de drogas. Ya, amigo, no podrás actualizar más tu estado de Facebook. Pero te digo algo, ahora todos sabremos tu ubicación, porque pasarás 10 días al interior de la celda de aislamiento. Como bien sabemos, la calma al interior del óvalo no existe. De un momento a otro los conflictos pueden suceder. El mayor Gustavo Flores recibe un llamado de emergencia, porque al parecer habría ocurrido un problema mientras los reclusos de la Galería 12 eran trasladados al Centro Médico del Penal. ¿Qué pasó ahí? Ah, otra vez. No sé ni una cosa, nada, chiquito. Mientras estaba controlando este funcionario, un interno se trató de escabullir entre las personas que tenían hora médica. Esto fue advertido por el funcionario, por el personal que procedió, cierto, a sacarlo de la fila. Y ahí un, digo, un forzajeo entramos. Conforme a lo que manifestó el funcionario encargado a la Galería 12, este interno le había faltado respeto, incluso se había encendido al resto del interno a provocar desorden. Bájenlo, pío, la guarda interna, hijo. El interno fue contenido, cierto, fue derivado de la guarda interna y después al hospital penal para su contratación de lesiones y hacer el parte respectivo. Ya, ve para acá. Venga, párate ahí, porque nosotros hemos conversado hartas veces en los dos, ya. Mira, tú me ponen la manita atrás. Te he cometido dos faltas últimamente, ¿cierto? Sí, está claro. Pero sería, ¿qué pasó con un funcionario? ¿Qué le hiciste al funcionario? Ya, no mordiste, ¿cierto? Ahora le falta este respeto a los funcionarios. Escucha, eso es lo que es el funcionario. Pero escúchate, estoy... No voy a hablar yo, ya. Yo tengo la posibilidad de que esté en la 12, que esté tranquilo. Un mes más. Si tú continúas con esa actitud, vale, pero escúchame, porque, ya no tengo que traerte más para acá, para conversar. Si tú tienes hora, tú la hora es a las 3 de la tarde. Tienes que esperar, ya, pero escúchame. Tienes que esperar, ¿ya? Porque aquí viene la cantidad de gente que llega acá, ¿ya? Entonces, cuando usted tenga una hora médica, usted viene cerca, va al médico y vuelve. Cuando se me quede dando fuego por acá y se me enreda con los funcionarios, ¿vale? Ya no tengo que ir tú, ¿ya? Porque si seguía así, no voy a conseguir nada. Toda la razón mayor. Y en cuanto a ti, si revisamos tu prontuario. Rodrigo Andrés Rojas Castro, alias El Pelleyo. De 36 años de edad, estás cumpliendo la condena por robo con intimidación. Y en el pasado, también estuviste recluido por el mismo delito, además de dos veces por robo por sorpresa y hurto. Estarás privado de libertad hasta el año 2017. Como no hubo, digamos, un delito, digamos, solamente fue improperio y instar al resto de los internos al desorden, se hace parte interno y se le castiga la visita, se le hace una suspensión de visitas. Este interno ha tenido en el último tiempo varias situaciones que van en contra de la norma y contra el reglamento establecido en el penitenciario. Hace un tiempo atrás, incluso este interno mordió a un funcionario cuando era derivado al hospital penitenciario. En el caso anterior, donde hubo una agresión, ahí ya se informa el Ministerio Público, donde se ha dado una nueva causa. Y el Ministerio Público, después ordena la orden de investigar y establece si hubo responsabilidad penal en contra del infractor. Regresamos a la cárcel de Arica y el Teniente Gutiérrez se dirige en apoyo a la Unidad de Cuidados Especiales porque uno de los internos, al parecer, rompió una cañería del suministro de agua. ¡Los paletes! ¡Baja! ¡Baja! ¡Ven, Jocelyn, preséntate! ¡No seas tímida, Jocelyn! ¡Ven, pues, preséntate! ¿Te vayas a cambiar? ¡Ah, ya! ¿Cómo que ridícula? Yo creo que estás envidiosa porque esta interna extranjera sacó toda la personalidad del mundo. Además, es muy conocida en este penal porque ya ha cumplido varias condenas. ¿Estás por dos horas? Sí. ¿Estás condenada? Sí. Estoy ahora por un quebrantamiento. Cumple el otro año. ¿Te voy a ir a tu país? ¿Ah, a tu país? No, yo que tengo carnet chile, tengo salvo, pero quedo acá. Ah, ya. ¿Tienes pareja acá? Sí. ¿Acá adentro o acá en Chile? Tengo una calle, una fuerte. Ah, tienes dos. Sí. ¿Y cuál es los dos mejores? ¿El de que adentro o el de allá afuera? Los dos. ¿Los dos? Los dos chilenos. Los dos chilenos. ¿Ellos no saben qué es este uno del otro? No. ¿Ahora van a saber? Ahora. Que sepa, tiene ahí. ¿No? ¿No te faltan? No. ¿Te sobran? Tantos. ¿Cuál son módulos ellas? ¿Qué? Con todos. ¿Con todos? Con todos. Con todos. Con todos. Con todos. Pero amiga, ¿no deberías decidirte por uno? En fin, espero que tus pretendientes que están viendo el programa no sean celosos. De lo contrario, vas a tener que dar más de alguna explicación por tu amplio prontuario, pero amoroso. En el Centro Penitenciario Femenino de Santiago, existe un sector destinado para que las reclusas con muy buena conducta puedan realizar trabajos remunerados. Pero independiente de lo bien que se puedan portar estas mujeres, ellas no están exentas de ser allanadas. Ya, chiquilla, vamos a registrar. ¿Vayan saliendo? Todas saliendo. Todo rapidito, chiquilla. Todas saliendo. La búsqueda debe ser minuciosa. A simple vista, no hay nada sospechoso en este lugar. Pero al ser una cárcel, la mayoría de las internas muchas veces tratan de burlar las reglas de gendarmería. ¿Un diccionario de inglés? Bueno, debe pertenecer a una reclusa bilingüe. ¿Qué? I must admit... Perdón. Debo admitir que esta técnica la he visto muchas veces en películas, pero al interior del CPF, nunca. Aquí encontramos un elemento prohibido. Un aparato celular. ¿En un libro? En un libro. Ellos tuvieron que romper un libro de inglés y escondieron el celular, haciéndole un hueco. Como se nota que les sobra el tiempo chiquillas, pero la teniente González a lo largo de los años ha agudizado su intuición. Inteligente. Ellos tienen que buscar la forma de... Que nosotros no tengamos acceso ni busquemos la forma de encontrar los elementos prohibidos. Hay que buscar al responsable ahora para hacer el procedimiento correspondiente en la guardia interna. Vamos a llamar a la teniente que se encuentra a cargo de la sección para que deriva la interna a la sección. Teniente Martínez, tráigamela a Ingrid. ¿Tú se la veías en el teléfono? ¿Y es tuyo? El de Caparín. ¿Sí? En el general. ¿Te pillaron? Sí. ¿A dónde lo tenía ahí en un bolso? Sí, estaba en el bolso. Oye, ¿por qué no usas el teléfono público? Los teléfonos públicos cobran por minuto 200 pesos menos, 5 segundos, 200, 200, 200 y al final la plata. ¿Y tú estás con conducta? Sí, tenía con mi segunda MP. ¿Y esto te perjudica obviamente? Caleta. ¿Cuánto tiempo más te quedas acá? Te quedan 4 años. ¿Por qué estoy acá? Ingrid del Carmen Merino Sotomayor, a sus 28 años de edad, se encuentra en este lugar por robo con violencia. Espero que no hayas ido a una biblioteca. ¿Me puede decir cuánto me baja mi conducta? ¿Un grado? Un grado. Bajaya buena. Tal vez bajar de una muy buena conducta a una tan solo buena. No suene tan terrible, pero esta reclusa automáticamente pasará una semana sin poder recibir visitas. Además de perder ciertos beneficios, como por ejemplo, optar a una rebaja de condena y durante un mes cumplir con labores de menor sueldo. Está prohibido, porque pueden dar mal uso del celular también. Bueno, se ha sabido muchas veces que desde las cárceles hacen las mismas transacciones, con los teléfonos celulares. Y esta interna lo sabe. Para haber escondido un celular de esta forma y con esa creatividad, es porque ella tiene más que claro que estaba cometiendo una falta. Y si usted cree que esta mujer se pasó para ser novedosa, a las que verá ahora le sobra la imaginación. Uno de los métodos más populares para comunicarnos en la actualidad es el WhatsApp. Obviamente los reclusos o reclusas, al tener prohibido los celulares, no deben hacerlo. Es ahí donde el ingenio en la cárcel de Arica llega a niveles insospechados, a tal punto de crear su propio y particular sistema de comunicación. Bueno, ahí se ve uno que ya está escribiendo ya. La forma de comunicarse de ellos es de un modo o de otro, por lo general, ¿no es cierto?, con las mujeres, que es con quien tienen mayor relación, cosa que nos obliga a nosotros también a aprender en cierta forma de cómo ellos se comunican. Bien complicado en realidad, por el mismo sistema que ellos van cambiando muchas veces las palabras, las van abreviando, bueno, tienen todo el tiempo el mundo, así que... Y se nota. Cuando él me hace así, ya sé que él me está pasando. Entonces, cuida los corazones, le dices, un besito, y le asco, mira. Hola, mi hijito ya. Hola, mi hijito. Hola, mi hijito. Así, ahí la llaman. Le damos un besito, y ellos lo responden. Así un cabo amigo. La mía, es que esta es de ella. Ah, ahora entiendo cómo funciona. ¿Pero por qué mejor no me enseñan a descifrar las palabras que escriben? ¿Y eso lo aprendieron acá? Pero tiene sus claves igual, ¿no? No, 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 no. Se come la buena leche. Ah, ya. Allí me están diciendo, ¿cómo está? Y le digo bien. Y la H, y la H. Estas le tenemos que usar. Esas se las pasan de largo. La enorme se come, no se usa. Me regrabe esto para que me lean. No, pero amiga, ¿cómo le escribes eso? Ya, chiquillas. Las felicito por el ingenio y talento que tienen. Pero espero que este novedoso medio de comunicación no lo mal utilice, ni mucho menos decirnos malas palabras. Fin de año es una fecha compleja para gendarmería. Una época en que todos queremos compartir con nuestros seres queridos. Y quienes están recluidos, sueñan y añoran la libertad. Cuando la ley no se los permite, idearán la forma de poder alcanzarla. Así ocurrió en el penal de Quillota, donde días previos a la Navidad, gendarmería detectó la construcción de un túnel. En la parte trasera de uno de los patios, pegado a la reja, los internos ocultaban una incipiente obra de ingeniería. Habían excavado un metro y medio de profundidad, igual distancia hacia la calle, como lo capta esta grabación. Al interior del forado, incluso habían guardado en estos sacos, elaborados con sus propias ropas, la tierra que iban extrayendo. Apenas nos enteramos de la noticia, viajamos de manera inmediata a la quinta región. Con su permiso. Comandante, ¿cómo estás? Me gusta saludarla. Supe que tienen importantes informaciones. Efectivamente, logramos encontrar un túnel en el interior del módulo del pabellón 4 de acá, de la unidad de Quillota. Túnel que ya estaba siendo evaluado aquí, que efectivamente vimos con él. Y estamos viendo cuál es su dimensión y hasta dónde lograron trabajar el interno. ¿Es su motivo de emergir un allanamiento inmediatamente? Por supuesto, vamos empezando ahora con el equipo especializado de acá, de la unidad de Quillota, junto con la gente de Valparaíso. Vamos, permiso. A partir de este momento, seremos testigos del allanamiento a las celdas de los internos, entre ellos los ideólogos de este túnel. Como se puede apreciar, están sacando a todos los informes de Pabellón, donde se encuentran las personas que tenían a cargo de la organización de este túnel. Todos ellos, como se puede apreciar, con sus manos atrás y con la lucha de abajo. Se acaba de desalojar a toda la población penal que se encontraba en este pabellón. Ahora, este otro grupo de gendarmes se dirige a realizar una minuciosa revisión, un allanamiento a cada una de las dependencias, en busca de algún indicio o alguna sustancia o elemento que se encuentre prohibido al interior del penal. Acompáñame. Medio centenar de efectivos de gendarmería ingresarán de manera sorpresiva al módulo en cuestión. Apenas ingresamos, comenzaron a aparecer las sorpresas. ¿Qué me dice de esta enorme lanza? Acá acabamos de encontrar una de las típicas armas hechizas. Estaba con su empuñadura y aquí otra más, incluso más larga. Ustedes pueden ver, la mayoría de estas armas hechizas tienen una particularidad, que son prácticamente perfectas, no oscilan. Entonces, eso permite que en muchas oportunidades estas las arrojen como verdaderas jabalinas y puedan herir a otra persona a distancia. Otra más. Llevan tres armas en solo unos minutos. Cuchillos y más cuchillos, ocultos en los lugares más increíbles. Bueno, habitualmente en este tipo de allanamientos hay que buscar incluso el interior de los colchones, porque aquí parece que se puede apreciar que hay algo en el interior. Ahora se va a rajar y miren lo que nos encontramos. Un celular que son de los típicos que se emplean en estas tan comunes estafas telefónicas. Seguramente el interno que dormía acá tenía, por así decirlo, su actividad paralela. ¿Qué cosa detectó por acá? ¿Una caleta? Sí, una caleta, claro. El interno le dicen caleta. Mirá, otro celular. O sea, simularon como que era prácticamente la estructura. Ustedes pueden ver esto calza, pero perfectamente. Miren. Estaban con mugre ahí, con pegamento, bueno, con basura que está lleno de basura. La basura ahí no es el mismo. Teniente. No me encuentro. ¿Esto es un DVD? Sí, un DVD. ¿Pasa película? Pasa película. Aquí al revisar, el mismo... No le puedo creer. En este caso, su cosa. Permiso. Uno, dos. Y son además celulares de última generación, el smartphone, que perfectamente les permiten estar conectados hacia afuera. Uno de los elementos más preciados para los reclusos son estas sierras pequeñas. Generalmente las instalan en un madero y así comienzan a raspar los camarotes metálicos para allí extraer las puntas con las que después se enfrentarán a los demás internos. Habitualmente en el lenguaje intracarcelario se denomina sacar chispas cuando todos los internos comienzan a afilar este tipo de armas o choques en el piso. Se había escuchado en el último tiempo este ruido y no se equivocaron todos los especialistas de gendarmería. Ustedes pueden ver la cantidad de puntas que son armas absolutamente mortales. Asimismo, un cargador que presumiblemente puede servir para algún aparato celular. Todos los días se realiza el registro de allanamiento de manera de poder ver a simple vista lo que está ocurriendo. Sin embargo, los tiempos que tienen al interior de las dependencias de verdad les permiten de alguna u otra manera prepararse diariamente con cualquier tipo de elemento prohibido por la administración penitenciaria. Sin duda, este es un positivo allanamiento. Por supuesto, siempre es positivo. Sabemos que a diario se están ellos de alguna manera armando y hay que despojarlo de la manera más inmediata posible. Los internos responsables del túnel fueron aislados del resto de la población penal y la excavación fue inmediatamente sellada. Hubo la identificación de siete internos condenados, de los cuales en este momento ya están siendo derivados al complejo penitenciario Valparaíso, a la cárcel de alta seguridad y también a la cárcel de alta seguridad en Santiago. Según la investigación, estos individuos estuvieron trabajando alrededor de cuatro meses a escondidas de los funcionarios y del resto de sus compañeros. Por lo que se aprecia, solo le faltaban a los sumos 60 días para jugarse de este lugar. Bueno, y aquí en otro sector de la cárcel ustedes pueden ver estas pelotas que en su interior tienen nada menos que la tierra que iban sacando estos internos del interior de este túnel que estaban creando al interior de este penal. Ustedes pueden ver, son gran cantidad, tienen gran cantidad de tierra y piedra y siguen llegando, miren. Vamos a verlas para acá. Más piedras, más tierra que es producto de este túnel que se estaba, muchísimas gracias, que se estaba construyendo al interior de la cárcel de Quillota. Afortunadamente fue frustrado y hoy estos mismos restos de piedras y tierra van a servir para rellenar este sector que está haciendo una serie de mejoras para este establecimiento penitenciario. Al parecer estos reclusos no querían esperar hasta que se cumpliera su condena para reunirse con sus familiares. Pero precisamente para prevenir esta situación, Gendarmería les brinda la oportunidad de ser visitados. Los internos, ¿no es cierto?, para poder recibir su visita y atenderlo, tienen unos espacios que ellos lo denominan camaros. Son unas estructuras de madera cubiertas con género y ahí atienden a su familia. Pero no siempre son utilizados con este fin. Dentro de esos camaros, ocultan sus teléfonos celulares, armas cortopunzantes, hemos encontrado esta droga. ¿De quién es este camarón, hijo? ¿De quién es este camarón? El blanco. ¿Y este de quién es? Ven, 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 ven para acá, ven. Ven. Date vuelta. Pasa para acá. ¿Qué manda distrayendo? Vamos, vamos. Date vuelta. Súbete la polira. Súbete la polira. Los allanamientos se hacen cuando salen del módulo hacia el sector de visita, que es el gimnasio, y cuando retornan. ¿Qué manda distrayendo acá? ¿Algún equipo celular? Por lo general, los funcionarios ya conocen a la totalidad de los internos. Ellos se van familiarizando y ya saben quiénes son los que tienen problemas, o aquellos que pueden portar algún elemento que esté prohibido. La incautación del arma blanca le trajo consecuencias a este interno, y su peor castigo será no poder ver a su pareja. ¡Vamos, avance, avance! ¡Vamos, avance! Y con ese cuchillo, ¿qué piensas cocinar? ¡Vamos, avance! Espérate. Pasa con tu cámara para allá. Espérame allá. Ahí otro modo, ¿no? Espérate. 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 Otro más. ¿Y hay otro más o no? Sácalo, sácalo. Esto es tu cámara a la orilla, espérame allá a la orilla. Ordenalo allá. Ya, estos son tuyos. Es tu cámara, son tuyos. El porto y los dos teléfonos. Ya, perfecto. Ven, espérame acá. Permiso. Aquí me vas a esperar tú, a saber cuál es tu cámara. ¿Esto también? ¿Son tuyos? El cámara es tuyo. Vamos, acompáñame. Estos internos conocen bien sus sanciones. Es por eso que asumen sin resistencia su falta. Hasta conocen el procedimiento. Ellos mismos se sacan cinturones, cordones y cualquier elemento que puedan utilizar para dañarse. Ya que ahora deberán pasar a aislados. Y lo que más les duele es que no podrán recibir visitas por unos días. Hemos visto como en las diferentes cárceles de nuestro país, los reclusos y reclusas se las ingenian para comunicarse entre ellos. Por ejemplo, en Arica vimos un enredado método denominado el WhatsApp, con botellas. Y en Rancagua, los internos de las celdas de máxima seguridad utilizaban espejos y hablaban a través de pequeñas escotillas. Por otro lado, en la cárcel de la Serena tienen una particular técnica muy parecida a la que utilizan los peloteros y ambas están prohibidas. Las cartas de amor se mandan por un coco, por una paloma. No hay teléfono. Este es el medio de comunicación que ocupa la interna del CPF de la Serena para comunicarse entre los otros módulos. Las internas se lanzan esto que le dicen paloma y vienen con un papel, vienen con un nombre. Y de por sí las internas saben que esa paloma de allá viene volando es mía. Estas reclusas utilizan las llamadas palomas para poder contactar a un pretendiente. Pero lamentablemente eso no está permitido. A pesar de aquello, hay una interna que le resultó este método para encontrar a su media naranja. Dime, Janina. Teniente. Apaga el cigarro. Quiero pedirle un favor si me autoriza una visita. ¿Con quién, Cris, visita? Con un niño que no conozco. Ya. Ya. Voy a ver, voy a evaluar y hay que ver, pues. Uy, amiga. Pero antes de conocer a tu amigo especial, la teniente debe revisar tu conducta. Y parece que tienes muchas ganas de verlo porque te has portado muy bien y Gendarmería te ha concedido la autorización. ¿Nerviosa? Sí. ¿Primera vez? Sí, pero si no lo he visto, no lo conozco. ¿Cuánto tiempo ya de conocerlo? Ya, más hartos. Bueno, de hablar. ¿Hartos meses? Sí, por fotos, mi gala, qué nervios. Por favor. Entiendo tu nerviosismo. Yo en tu lugar estaría mucho peor. No lo conoces físicamente, pero ¿cómo llegaron a contactarse? Por una presentación que tiró. Y tú le respondiste y empezó ya el juego. Sí. ¿Y nunca han podido juntarse? No, pues nunca nos hemos juntado, nunca hemos tirado visita a nada. No, y después cuando se va mi marido así. ¿Pero cómo, Yanina? ¿Estás casada? Sí, soy casada, no estoy con mi marido. ¿No te viene a ver? No, si va a estar con eso. ¿Aquí mismo? Sí. ¡Uf, amiga! Esto sí que es un romance ilegal. Lástima que tu expareja no es el único que se va a enojar. Ahí en el módulo está la tía. Yo no quiero que la tía se sepa. ¿La tía? Pero la... No sepa, la tía me va a matar. ¿Pero es tu amiga? Sí, pero es que... No, no, no. No quiero ver esa situación. Porque aquí en la cárcel todo se sabe, ¿no? Sí, sí, ella tiene que saber. Pero la cuestión es que igual es violencia. Entonces... No sé. Si mi marido tiene 48 años... Pero tenía bonito sentimiento. Parece que no tienes el recuerdo más lindo de tu marido. Pero ahora llegó el momento. De que conozcas a tu pretendiente. Si él... Así lo quiere. Hay que ver si él también quiere venir. Yo creo que... No creo que le diga que no. Si no, va a quedar plantada ahí. No, no. ¿Tu nombre? Ricardo, a usted. Ya, tengo una cita ese cer 거예요 con Zago y la juventa Yanina. ¿Habizas? ¿La acepta? Ya sabremos si Ricardo acepta su cita con Janina Pero antes, quiero que conozcan a este interno de la ex penitenciaría Que también le quiere solicitar algo a los funcionarios Pero no es precisamente algo amoroso El respeto que se merece, el que sabe que mire Las zapatillas que nos hagan un minera No son con todas las plantillas de aquí con aire Son con la mitad del aire Hasta aquí no va a son con aire Las que son con aire son en toda plantilla Y ya me llegó una y hago ¿Para qué quieres ir? Para hacer gimnasia, para trabajar ahora que voy para la calle Me alegro que ya puedas obtener tu ansiada libertad Lamentablemente, te digo algo Gendarmería ya no puede hacer nada para ingresar tus zapatillas Porque es un regalo que te compró tu señora Y dudo que tenga aún el ticket de cambio Volvemos ahora con nuestra amiga Janina Quien está ansiosa de conocer a su pretendiente ¿Nosotros hombres? ¿Qué tal de Alfredo? Ya, tenemos una visita en Cero de los Estados Con la ciudad de Janina ¿La Zeta? Tenemos una visita especial autorizada Con la ciudad de Janina ¿La Zeta? Sí Vamos a ver ¿Mira que suena a ver? ¿Estás nervioso o no? Un poco ¿Ya vienen en camino? Sí, es que vienen Porque si no vienen Oye, ¿qué sientes por ella tú? Uf, lo siento ¿Estás enamorado de ella? Yo, prácticamente, sí Ya ¿Y sin conocer a tu padre, no? ¿Y si es lanzado y te quiere dar un beso? Sí, usted Ah, pero es que nosotros siempre hemos dicho El día que nos veamos nos vamos a ganar ¿No has visto? ¿Cómo te la imaginas? No, no sabía ir Con ira En patio Qué silencio Qué nervioso Un poco No, no creo No creo No creo No, de verdad ¿Este? Ahí viene Ahí está Es bonito ¿Este es muy nervioso? Ah, ya Chiste repetido Ay, pero igual Qué lindo momento Danina, Ricardo En 15 minutos ¿Ya? Empezaron, visita especial 15 minutos Bueno, se fue Ya saben Solo 15 minutos tienen para su primera cita Así que Aprovechenlos ¿Estás tranquila? Sí ¿Ahora cortarse bien? Como siempre te he dicho No, si no me corto bien Echarle todas las ganas ¿No? Como arrepentido Pero igual son nervios Como siempre ¿No? Estoy tranquilita ¿No? Antes me pillaste Descuidado ¿Te me imaginaría así? No, porque Siempre me decían así Como No, quiero matar un c*** Pero 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 Yanina ¿Viste que no hay que juzgar a las personas antes de conocerlas? Solo lamento decirte que el tiempo se acabó Así que despídete de tu príncipe azul Y recuerda mantener tu excelente conducta para que puedas tener un próximo encuentro ¿Y qué te pareció, Ricardo? Sí, está bien ¿Está bien? Sí Es más bonito que me hizo Ahora viajamos hasta la cárcel de Gillan Las cámaras de seguridad Las cámaras de seguridad registran como este recluso corre a toda velocidad al sector de los novedores de este patio Luego, en tan solo segundos, regresa lo más rápido que puede a la cancha Se trata de El bomba Juan Este tipo de individuos son verdaderos sicarios entre la población penal Ellos reciben órdenes de apuñalar a quien sea a costa de pequeños pagos por parte de los líderes De pronto, otros reclusos comienzan a atacarlo brutalmente El bomba Juan recibe diversas patadas, golpes de puño e incluso intentan agredirlo con palos y estoques Todo esto ocurre en menos de un minuto Gendarmería logró controlar la situación y traslada a los heridos al hospital de Gillan Por suerte, no hubo ninguna víctima fatal El teniente Francisco Arias sabe que el factor sorpresa es fundamental al momento de allenar este lugar Y aprovechará que los que no presentan lesiones luego de la riña aún se encuentran en el patio En este preciso momento los internos se encuentran en el patio del establecimiento Así que vamos a aprovechar de realizar el procedimiento con el personal indicado Para intentar encontrar elementos prohibidos En esta dependencia cumplen largas condenas reclusos con un alto compromiso delictual Es por esta razón que a pesar que se les registre una y otra vez Ellos constantemente se reabastecen de elementos prohibidos Si alguien encuentra un elemento prohibido Me comunica para registrar la bauta de allanamiento ¿En esta chaqueta? Ya ¿Celular? ¿Un celular? ¿Con chip? Sí No desconozco, no lo voy a... Ya, responsable del sector Responsable del sector Está en el pasillo Está en toda esta chaqueta acá en el pasillo igual que los boxes Ya Aquí me están dando la nueva... ¿Qué? Un cuchillo Adaptado, como ven, porque se supone que es un cuchillo de mesa Adaptado, con punta y filo A primera vista podemos pensar que es inofensivo Pero tiene dos características apetecidas por los internos Por su tamaño, se puede ocultar fácilmente Y además, como le han sacado filo En las manos incorrectas, como las del bomba Juan Podría ser un arma mortal Está en la misma ropa colocada ahí en la... En general, no tienen... No tienen chip Sí Yo si quisiera en este momento Encontrar el responsable de estos celulares Sería prácticamente imposible Si es que ellos no lo mencionan Ya que no cuenta con el chip correspondiente El allanamiento continúa Y hay más hallazgos El teniente Arias, a pesar que ha revisado esta caleta en innumerables ocasiones Habitualmente encuentra elementos prohibidos dentro de ella Las famosas caletas donde normalmente encontramos los objetos que guardan los internos Una batería Ya vamos adelante Vamos a sacar todo lo que podemos Una parte de un celular Normalmente No, nada Y el oficial está en lo correcto Observe esta imagen en cámara lenta Y verá como literalmente saltan dos chips de celular Ocultos en el borde de este calcetín He saltado por acá El chip, acá está Alguien, hay un chip Sí, de teléfonos celulares De uno y el otro Y el otro Lo vamos a buscar Acá está Acá está Dos chips Impensado Yo en el borde del calcetín Y vamos a contar algo Pero en sí Estaban estos dos chips Una vez finalizado el procedimiento Gendarmería ya identificó a los responsables De la mayoría de los elementos prohibidos Pero aún desconocen Quién es el dueño del celular al interior De la chaqueta negra Vamos a filar Manténgan ahí La última carreta del sector Talleres ¿Quién es ahorita en esa carreta? Ubiquen sobre este sector Ya jóvenes, ustedes son los de la última carreta ¿Cierto? Yo necesito al responsable del teléfono Que se encontró en una de las casacas De la carreta de ustedes ¿Alguno responsable? ¿Le llenaron el teléfono? ¿Casar? Sí No, pero ahora el señor Último le puso el carácter ¿Cómo? Era el niño y yo le puso el carácter Unicoso, pero no Ya un teléfono que estaba en el cuadrado Donde usted vio ¿Dentro? Sí ¿Dentro? ¿Dentro? ¿Dónde tiene la ropa? ¿Fuera de la carreta? Sí Ahí está ¿Ya quiere el responsable? ¿Un responsable solamente? Ya Ya, el resto Dormitorio No, deja acá la mochila Que lo va a llenar Ya, dormitorio Vamos Ya, rapidito Vengo Este interno se adjudicó la propiedad del teléfono Sin embargo, los funcionarios saben Que solo lo hizo para proteger al líder de su dormitorio Ya, mantente ahí muchacho Sálate la mochila ¿Sí? Pasa Ahí nomás Mantenga Qué bello Nombre Pedro Enrique Jaraflor ¿Usted no tiene el teléfono ahí? Claro ¿Y por eso viste cara? Pero si cuando estábamos en la formación me dijeron Las cazacas nuestras son las que están afuera del cuadrado El teniente Arias pondrá a prueba a este recluso Y le preguntará cuál es el celular que le pertenece Si tú te haces responsable por uno de los celulares que encontramos Y te muestro esos dos ¿Cuál es? ¿Qué color? ¿El azul? ¿Con chip o sin chip? ¿Se hace responsable el teléfono sin chip? Ya, mantén ahí Para tomarte la declaración correspondiente Mira hacia el otro lado Lamentablemente podríamos decir que la cárcel funciona Como una cadena penitenciaria Existen líderes y quienes le sirven a ellos Es decir, verdaderos eslabones Todo esto se ve reflejado Desde adjudicarse la responsabilidad de un celular O hasta el límite de agredir a otro sujeto Como lo hizo el bomba Juan Estos reclusos Asumieron la culpa para encubrir a otros internos de mayor jerarquía Todo lo contrario de este sujeto Que inventó una historia que tal vez Ni él se la cree ¿Qué le pasó? Estaba jugando tenis Me pegó la pelota en el ojo Y después yo subiendo Me pegó la pelota en el ojo Y me pegó la pelota en el ojo ¿Y qué? ¿La pelota en el cemento? No La pelota en el ojo Entonces, pero mira cómo te quedó Sí El día de la mañana me vuelvo a sonar las narices Me vuelvo a estar Ya ¿Alguien te golpeó? ¿Alguien te lesionó? Pucha amigo La forma en que nos cuentan los hechos Suena muy poco creíble O realmente Intentas convencer al mayor Que mientras jugabas tenis Una pelota te golpea el ojo Y ahora cada vez que te suenas Se te hincha nuevamente Sospechosa Tu versión Te veo un pelotazo ayer Un pelotazo ¿Ya? Todo eso Me suena la pelota Te suena y se te infla O sea, se te inflama Yo creo que te pegaron No Ya me dé más para pintar Esto de la teléfono se pintó ¿Estás seguro que no te pegaron? No Creo que se te olvida Que hay cámaras de seguridad Justo en el sitio del suceso Además vimos el momento exacto Cuando otro recluso se acerca a ti Y como se dice en jerga popular Te afurró un combo directo en el ojo Es que nosotros vimos la cámara Y dice que te pegaron Ay, ay, ay No insistas en mentirnos Si ni el mismísimo Marcelo Chiro Ríos Tuvo tan mala suerte En todos sus años de carrera Para que lo golpeara una pelota Espero sinceramente Que hayas resuelto tus problemas Y que tu lesión ocular Haya sanado Pero a diferencia de ti Hay una interna en la cárcel De la Serena Que no se avergüenza En admitir que fue Víctima de una de sus compañeras Natalia Natalia Ay, ¿qué te pasó en el ojo? Se ha coleccionado Salté, salté encima del palo A ver, mírame arriba Era todo una broma Y ya Espera, me va a llamar Y para que te vayan a revisar el ojo Te voy a haber reventado el globo ocular Uy, que se ve feo eso ¿Qué fue lo que te pasó ahí? Yo salto y donde las líneas están así Va, me enteré la buena en el ojo ¿Cuándo yo con la camisa? Ya me merezco Me merezco Vamos Vamos Vamos, enfermería ahora Voy cartas así Bueno, por el parche No sé, te deja revisar Pero por un juego queda la embarrada Imagínate que salgan el ojo ahí Esos juegos que tienen ustedes ¿Qué es un juego? ¿Por qué están tan altos? ¿Por qué están? ¿Por qué tienes que ir así? ¿Quedo así? Nada, estaba jugando con una amiga Y se me pegaron en el ojo Pero estábamos jugando Teniste, no tiene que ser así ¿Me quedan igual? ¿Cómo te voy a quedar así con el ojo? Si me quedo así nomás con el ojo No te podís quedar así con el ojo, con Natalia No, si no tengo nada Así, apenas un raspillón Un raspillón, pero igual tienes que ir a revisarte ¿Vos cómo te voy a quedar así? Pero si estábamos jugando ¿Me quedas dentro de una infección? No Ahí, perdí el ojo ahí, tuerta ¿Me van a querer igual? Me van a querer igual, perdón Me van a querer igual Se les pasó a la mano Se los pasó a la mano ¿Quién te pegó? Una amiga ¿Más encima? Con esa amiga Con esa amiga la que quiere el enemigo Pero yo me cuido Oye, ¿y con ella vas a jugar alguna propensaria? Sí, lo voy a pegar Hablando en cielo, lo voy a pegar Yo me quedé el ojo Ella voy a perder Sí, se le pasó a la mano Con esto ya se termina la amistad Se termina todo ¿Cómo es la niña? No, la gila, si es pura buena nomás Me esperamos acá ¿Y acá qué tengo que esperar? Al doctor, pues niña No irá a ser a tu supuesta amiga No sé si es posible que la revise con él No es tan grave Si ha venido un rapillón Si no es nada grave Muy bien Acuérdate el curso Yo creo que no eres la única No, no, pero va a ser Se van a limpiar la herida solamente Tranquila Natalia Deja que el personal de salud haga su trabajo ¿Cómo te fue? No, bien Era algo leve Sin construcción, sin nada Gracias a Dios no fue nada grave Gracias a Dios no fue nada Gracias a Dios no fue nada Por un juego, ¿no? Ahí estuviera ahí con un pase Así como pirata Claro Afortunadamente no fue nada grave Ahora espero que regreses calmada a tu patio Evites ese tipo de juegos Y ni se te ocurra Vengarte de tu amiga Cárcel de Arica 11 de la mañana Durante los allanamientos Siempre nos encontramos con estoques Chicha O celulares Pero en Arica Lo que más se encuentra es droga Sin embargo A veces vienen diferentes formatos Y en pleno desierto Bueno Al parecer la droga Más la chicha artesanal Hicieron efectos En este interno Ey, párate Párate, párate Tómate chichito, ¿no? Te da de vuelta pa'cá Te da de vuelta Vuelta pa'cá Ya ¿Cómo te llamás tú? Hernández, Casanova, yo, Manuel ¿Por qué estoy preso? Yo Por robo con violencia Por robo con violencia ¿Tú estás tomando chicha? ¿Tú estás tomando chicha? No ¿Cómo no? Pues estoy repasado ¿Sabes qué pasa? Estoy en la Me faltan siete meses Para irme cumplido de 96 Ya Módulo Dale Ahí te vas a tomar la decoración Uf, amigo Esperemos que en la celda de aislamiento Se te pasen los efectos de Lo que sea Que consumiste Se trajeron para contratar lesiones Donde se dejaron con el personal de custodia Y nos dirigimos nuevamente a la unidad Para tomar el procedimiento administrativo Mientras el funcionario queda busteando los dos Para después ser devueltos a su módulo Atento, gerente, huelga, atento Adelante Venga, tira el módulo Atento, esperando Rigo, en alerta máxima Tras las rejas Estos dos reclusos Se enfrentan en una violenta pelea Hasta la muerte Además Dos bandas rivales Lucharán hasta cobrar la vida De uno de los líderes del óvalo Aguanta la vuelta, no hay Aguanta, lejos Vamos Chayna ¿Por qué lloras? ¿Acaso te rompieron el corazón? ¿Por qué lloras? Claro ¡Gracias!